El hombre era la encarnación de esa misma tragedia, y para redimirse de ese pecado, era necesario ofrecer sacrificios a Moloch, incluyendo el sacrificio de bebés y jóvenes. Moloch también era llamado Moloch Baal, Baal, Molech o Micón. Generalmente es representado como un ser antropomorfo, de figura humana con cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono con una corona u otros distintivos de realeza. Los hebreos le rindieron culto cuando se alejaron de la adoración de Dios. Los sacrificios preferidos de Moloch eran los niños, especialmente los bebés, por ser los seres más impregnados de materia, característica que los adultos perdían con el tiempo al desarrollar su espíritu. En los templos en los que se rendía culto, se encontraba una enorme estatua de bronce. La estatua era hueca, parecía un gran horno. La figura de Moloch tenía la boca abierta y sus brazos extendidos, con manos juntas y palmas hacia arriba. Dentro de la estatua se encendía el fuego que alimentaba constantemente el ritmo que se iba a llevar a cabo. En ocasiones, los brazos estaban articulados, de manera que los niños que servían de sacrificio se depositaban en las manos de la estatua, que por medio de unas cadenas se llevaban hasta la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre incandescente del demonio. Para los cananitas, lanzar recién nacidos al fuego consistía en el más agradable sacrificio que podía ofrecer a esa implacable deidad. Las madres arrojaban a sus propios hijos vivos en la incandescente vientre de Moloch, el cual los esperaba con brazos abiertos y deboraba con fuego incesante a los pobres y pequeñas víctimas. Para tener la repulsión causada entre los que asistían a tales escenas, los sacerdotes de Moloch tomaban el cuidado de hacer sonar trompetas y rufar tambores, para sofocar la infernal melodía de los gritos de los inocentes, para después recoger las cenizas y ser guardadas en vasijas para enviarlas a algún lugar en especial. Este rito fue llamado Mol y su origen es semita. El culto de Moloch se extendió, junto con la influencia de los fenicios en el Mediterráneo, llegando incluso a las costas de los estruscos y la península itálica. Durante mucho tiempo convivió con las demás religiones, e incluso puede que sea la figura del becerro de oro, de la que se habla en la Biblia cuando Moisés baja con las tablas de la ley. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Mi Facebook estará en la descripción del video, agrégame si quieres. En Facebook realizamos debates y votaciones acerca de los videos que subiré. Nos estaremos viendo en una próxima entrega. Mi nombre es Don Tomeri y les deseo muy buenas noches.